¿Qué es la ley de comunicación? Para que no se puedan anticipar resultados en una elección. Es más, ya lo dijeron tres días antes, los mismos medios, todos decían el nuevo presidente será el señor Novoa, don Carlos Vera, todo el mundo. O sea, todos los medios de derecha, porque hay que decir claro, hablando claro, Nelson, hay que decir claro, el que es medio de izquierda tiene que decir yo soy de izquierda. Nosotros decimos abiertamente, nosotros somos Hechos de Ecuador y somos un medio de izquierda. Googlea, Hechos de Ecuador, medio de información de la revolución latinoamericana. Coma, centrado en la izquierda, bla, bla, bla. Eso nos pone Google, no lo hacemos nosotros. Entonces, la situación es la definición. ¿Quiénes incidieron realmente, Nelson, en que el país crea que con un muñequito de cartón iban a solucionar los problemas de inseguridad, con un muñequito de cartón iban a solucionar los problemas de salud, con un muñequito de cartón iban a solucionar los problemas de educación? La educación, la educación en los 10 años del correísmo era gratuita. Vino Moreno y le quitó todo. Ya no hay uniformes gratis, ya no hay el tema de la gratuidad en la salud. Todo le quitaron todos esos derechos que tenía el pueblo, porque son derechos, son derechos alcanzados, no por la derecha, sino por la izquierda que luchó en las calles, que estuvo al frente y que algún momento tuvo un hombre como Rafael Correa, y no es que hablemos del correísmo, pero hay que decir la verdad. Esos 10 años le dieron dignidad al Ecuador. La segunda parte. Ajá, sí. El tema de Dají. La segunda parte. El tema de Dají. Nelson, yo sí creo que el país está loco. Él dice, estamos locos, estamos dando subsidio a todos. Van a quitarle el subsidio a la gasolina. Porque él es neoliberal de extrema derecha. Él no es de lo que está conforme con que hay que darle subsidio a la gasolina, al gas. Pobre gente que tiene que comprar un gas a 40 dólares. El señor Dají. Exacto, ¿no? Pobre gente que tenga que pagar la gasolina, la extra, la normal, que es la con la que la mayoría de la gente se mueva, a 5 dólares el galón. O sea, pobre gente que sale del campo a la ciudad en su carrito, que es a diésel, y ese diésel va a estar, ahora creo que está como a 2 y pico, que esté como a 7 dólares, 6 dólares. Terrible. Porque al señorito Dají, Nelson, se le ocurre en los medios de comunicación ya decir que va a quitar esos subsidios y que el señor Novoa no diga nada. Acuérdense de la vicepresidenta del señor Novoa, que ella dijo que hay que privatizarlo todo. Y las mujeres esclavas tienen que comenzar a cocinarnos porque ellas no sirven para otra cosa y tampoco pueden tener, de acuerdo a la vicepresidenta, un sueldo digno, al igual que el sueldo de cualquier otro funcionario, Nelson. Lo que está haciendo este señor Dají es simplemente quitarnos derechos. Y esos derechos son los que tenemos que pelear. ¿Crees, Richard, que se van a venir levantamientos sociales por parte de la gente? Obviamente estamos adelantándonos un poquito. Lo que pasa es que, la verdad, yo entiendo que la gente diga, sí, pero déjenlo trabajar. Nosotros no le estamos agarrando las manos, por si acaso, al señor Novoa, ni tampoco le dijimos a Novoa, llévelo a Dají, la primera reunión. El problema, Richard, es que nos lanza la bomba llevándolo a Dají, la primera reunión. Ni siquiera, ¿sabes qué, Alberto? Aguánteme un chance ahí, voy yo solo, llevo a mi gente nueva. Sino que lo lleva a la primera reunión. Y me va a perdonar, Richard, pero la primera impresión es la que cuenta. Entonces, lo que nosotros vemos es un economista de la más dura línea de la economía austericida, donde nos dice ya, Richard, que efectivamente vamos a tener recortes presupuestarios y posiblemente levantamientos. ¿Crees que pasa eso? A ver, la CONAE dijo que ellos no apoyaban a nadie. Ahí tienen las consecuencias de no apoyar a nadie. Sí va a haber levantamientos, y no solamente de la CONAE. Ya por ahí, hoy en la mañana, a las seis y media de la mañana, alguien me despertó al teléfono y me dijo, Richard, es que no sé si podemos programar una entrevista, porque nosotros ya estamos organizándonos. Oye, todavía no empieza, espérate. Claro. Lo mismo que tú estás diciéndole, dije, para tratar de calmar. No, hermano, dice. La primera impresión es la que cuenta. Claro. Ellos, ellos, este gobierno continuidad de Moreno y de Lazo, ellos van a hacer el proceso más fuerte que no lo han tenido los otros dos gobiernos, y nos van a remeter a bala. Y te voy a decir, es un dirigente campesino nacional el que me llamó y me dijo, yo quiero una entrevista. Sencillamente, Richard, porque tenemos que comenzar a ajustar desde ahora, a parar a esta gente desde ahora, porque si no, nos van a llevar a la peor crisis que pueda generarse en todos los tiempos en el Ecuador. Y en realidad, ese dirigente tiene razón, porque lo que se viene es más duro. Es más duro, pues, Nelson. Cuando los campesinos se paren, cuando nuestros hermanos indígenas se paren, y se paren no una semana, dos semanas, tres semanas y la represión, y comienza a faltar la comida, porque si el campesino se para, la comida falta. No hay en qué transportarla, no hay en dónde sacarla. Es terrible lo que se viene. Sí va a haber levantamientos, Nelson, levantamientos fuertes, las organizaciones campesinas, indígenas, todos se van a levantar si es que el neoliberalismo fascista continúa este neoliberalismo que está proponiendo quitar los derechos que se alcanzaron de todos los ciudadanos ecuatorianos. Los más pobres de los humildes, Nelson, porque somos los más pobres de los humildes, los que utilizamos por eso. Richard, pero un poquito anclando lo que dice el señor Dahic, justamente porque esto va a ser, obviamente, la conversación de toda la semana. Dahic precisamente decía, pero es que el subsidio no llega a los pobres. ¿Qué tan real es eso, Richard? Yo te digo la verdad, o sea, yo no es que soy, a veces uno malentiende la palabra pobre, ¿no? Uno cree que pobre es casi casi un indigente, y no es así. O sea, somos de la clase media, de la clase trabajadora, que estamos ahí aruñando cómo sobrevivir, y que efectivamente cuando se eleva el precio de la gasolina, uno lo ve en el bolsillo, y hay una connotación de cadena que va a desarrollar y va a explotar. Por ejemplo, se sube la comida, el transporte de las cosas, se sube el pasaje. O sea, hay una serie de eventos en cadena que podrían detonar en una cosa bastante grave. Antes de seguir, Richard, quiero saludar a Omar Novoa, gracias, que está en YouTube viendo, y también a Nelly Arequipa, llamemos a la unidad, por favor, la mayoría no entiende de política para este tipo de polarización. Pero es que no es polarización, Nelly y Richard, es realidad. Ah, bueno, ok, para que no se entienda mal, es lo que podría ocurrir. Lo que pasa es que, y eso es que no entiende un poco las personas, no es que el señor Dahic va a decir, ay, no, es verdad, voy a olvidarme de mi forma de pensar, y voy a anclarme a esa línea de izquierda del señor Novoa. No, primero te renuncia, Richard. Sí, definitivamente. Ahora, allí, un abrazo a Omar Novoa, seguidor tuyo, y de hecho a Ecuador, un abrazo fuerte. Ah, qué bueno, compartimos seguidores, si te das cuenta, ¿no? Sí, sí, muchísimos seguidores. Bueno, entonces, este flamante invitado, Alberto Dahic, a asesorar, va a ser parte de los asesores del gobierno, un neoliberal de extrema derecha, es un fascista. Él no va a hacer nada, y que no se entienda qué es polarización, es lo que estamos haciendo ahora con Nelson, es orientar a la gente, porque para eso son los medios, para orientar, no son para difundir mentiras. Y ya empiezan, mensajeros como él, están haciendo ya un asqueroso trabajo, yo le llamo así, Nelson, Ecuador es un país petrolero. Hay que ver, pues, el señor iluminado Dahic, si nos cree, si dice que no le afecta a los pobres. Pues nosotros no tenemos un sueldo como tienen los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos un sueldito, ¿cuál es el básico? Por cuatrocientos y treinta y pico, no llegamos ni a quinientos dólares. ¿Usted cree que la canasta básica está en quinientos? Está como en setecientos, para el más humilde. Setecientos. Está igualito al señor Lazo, que decía que con un dólar se comía diariamente y que le daba veinte dólares a alguien y pasaba feliz todo el mes. Es decir, porque ellos no tienen la más mínima conceptualización de la realidad. La realidad acá, en los de a pie, en los de abajo, es otra. O sea, es diferente a lo que ellos plantean. Ellos dicen, no les afecta a los pobres. ¿A qué le llama pobre ellos? A los de extrema pobreza que han llevado desde Moreno hasta Lazo. La extrema pobreza es la que ya no tiene, sino que come una sola vez al día. Y come con el verde que le regala el vecino, con la yuca que le regala el vecino, con la papa que le regala el vecino. Pero realmente no tiene que comer. Extrema pobreza. A los de extrema pobreza, sí, claro que los va a afectar. Pero también nos afecta a los de clase media. Y también les va a afectar a los de clase alta. Porque, a ver, si tú te ganas dos mil quinientos dólares, que ya es un gran sueldo, ¿no es cierto? Pero tienes que gastar quinientos en gasolina. Y ahora estás gastando cien mensual. Eso significa que te va a golpear el bolsillo. ¡Uy, chica, durísimo! ¡Durísimo! Pero es que te sube, Richard, es que te sube todo. Te sube pasaje, te sube alimento, te sube muchas cosas. ¡Por Dios! Muchísimas cosas. Te sube casi todo. Te sube incluso la empresa textil que trabaja. Te sube todo. Alberto Dají, acuérdate de lo siguiente. Él asesoró a Lenín Moreno. Y él fue el que recomendó eliminar los subsidios a los combustibles en el 2019. Eso derivó en un paro nacional. Regresa recargado con Daniel Navoa. Y ahí estaba. Yo lo veía en alguna entrevista con el Pocho Harp. Yo no sé si se le asignaron las lágrimas al Pocho. Pero no creo porque también está en la misma línea. Son líneas de derecha. Y él, el señor Dají, eliminará los subsidios, la jubilación. El Estado cero. Eliminará la gobernabilidad. Despidos masivos. Daniel Navoa es Alberto Dají y es Verónica Vá. Están en una encrucijada los tres. Haciendo de cualquier manera aparecer a Daniel Navoa con la carita de yo no fui. Pero realmente Dají y Verónica Vá deben de estar ya teniendo conversaciones previas sobre este tema gravísimo. Preocupante. Richard, entonces nos engañaron otra vez porque, a ver, había una cosa muy clara. Escondieron a Verónica Vá. Y Daniel se trataba de mostrar como de centro izquierda. Acuérdate que Daniel incluso decía que él era de izquierda. ¿Nos engañaron otra vez, Richard? Indudablemente. Es el tercer engaño. Primero el de Moreno, que defraudó a la Revolución Ciudadana. Luego fue Lazo, que dijo que él en 100 minutos lo hacía todo. Y ahora el señor Doboa, que dijo ser de izquierda, porque él dijo yo soy de centro izquierda. Así dijo. Es decir, es un hombre progresista, en todo caso, de la izquierda. Pero eso nadie se lo cree porque él es de ultraderecha. Y no lo digo yo, lo están diciendo los medios nacionales y los medios internacionales. Los que son reales dicen, por ejemplo, Rusia Today veía una noticia. El candidato de la ultraderecha, Daniel Doboa, así lo señala. Dios santo. Sí, sí, de la ultraderecha, ganó las elecciones en el Ecuador. Y hoy comentaban en el noticiario de la mañana de Rusia Today, decían, y lamentablemente el Ecuador se va a someter a un grave problema. Ese problema se llama que van a quitar los subsidios. Ese problema se llama que van a quitarle todos los derechos a los ecuatorianos. Y van a haber reacciones, obviamente que van a haber reacciones. Lo decíamos hace un momento. También lo dijo hoy en sus comentarios Rusia Today. Y es un medio internacional muy creíble, muy centrado en todas sus cosas. Yo no sé qué dirá CNN, que es el medio que representa a la ultraderecha. Claro. Pero realmente es lo que va a pasar. Estaremos pendientes. Dice, hablaba de Florindo, dice Nery Arequipa. Es un término, Richard, que entendiéndolo así, son personas, y no quiero que de pronto la gente se sienta atacada, pero es que es verdad. Son personas que de pronto tienen una aspiración legítima y se ven reflejados en este personaje, queriendo ser como ellos, votando por ellos y luego pretendiendo parecerse solo por eso. Pero que indirectamente, Richard, al hacer esto, logrando que gane, hacen el efecto contrario, porque no va a salir de la pobreza. No vamos a salir de la pobreza con estas políticas. Ahora, Richard, ¿crees que tenga un margen para ir con este paquetazo tan pronto? ¿O fue un error mostrarlo a la HIC nada más y no va a hacer nada, Novoa? Porque apenas tiene un año. Richard, el señor tendrá que renunciar o pedir permiso para fechas como esta el próximo, porque se va a la reelección. Él ya dijo que se va a la reelección. Entonces, en noviembre, ya el señor Novoa tiene que irse a hacer la campaña. Claro, en noviembre de 2024, octubre, ya tiene que estar saliéndose de fuera. Y queda Verónica. ¿Quién asume Verónica? Verónica ejecutará todas las políticas que él no las va a ejecutar porque él quiere una reelección. Pero Verónica sí, en cuatro, cinco, seis meses destroza al país. Que serán los últimos seis meses. ¿Por qué? Porque ahora se va a mostrar probablemente como la ovejita blanca es más. Ya le dirá al señor Dajit que se calle, que no haga eso. Porque ahí, a ver, Novoa tampoco es cojudo, a pesar de que alguien comentaba de los cojudos que votaban por la derecha. Pero tampoco es cojudo. Y tiene un grupo de asesores. De hecho, gana porque tiene un grupo de asesores muy bueno en marketing. Entonces, ¿qué van a decir? A ver, espérate un ratito. Mal hiciste en llevar a Alberto Dajit. Alberto Dajit te va a tirar abajo tu imagen y no va a haber reelección. Y es en efecto. Entonces, ¿para qué tienen el caballo de Troya? ¿Cuál es el caballo de Troya? La vicepresidenta. La vicepresidenta es el caballo de Troya que va a coger con todas las armas y no le va a importar un pepino al pueblo. Mira que va a llamar a una consulta, Nelson. Esa consulta se le lleva cinco meses. Terrible. Cinco meses, Nelson. Cinco meses. Cinco meses sin gobernanza, cinco meses sin gobernabilidad, cinco meses otra vez con los dites que diretes en las redes por el tema de la consulta unos por el otro por el sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a gobernar el señor? No va a gobernar nada. Si él cree que debía de hacer algo, debía de sacarse la cinta, apenas se la ponga en decir, vamos a una asamblea constituyente para reinstitucionalizar al Ecuador. ¿Qué es lo que se requiere este momento? Porque el señor Trujillo, el señor Moreno y toda esa élite que gobernó al Ecuador, conjuntamente asesorados por el señor Lazo en esa época, quitaron todos los derechos constitucionales. Los han violado. Si la constitución fuera una mujer, esa constitución estuviera diciendo, ay, una mejora de las fechas, por Dios, por Dios. Richard, pero ir a una constituyente no es igual que la consulta, digo, por el tiempo. Claro que sí, pero la constituyente devuelve derechos a los ecuatorianos. Lo que va a hacer el señor Novoa, asesorado por el señor Dají, es quitarle derechos con la consulta al Ecuador. Entonces, ese sí va a ser para restar derechos, derechos que se ganaron. Por ejemplo, que suba a cuatro años más la jubilación, la van a preguntar. Ya lo dijo Dají. La gente va a decir sí. Sí, claro. Ya lo dijo Dají. Por ejemplo, van a haber tantas cosas de las que vamos a tener que lamentarnos todos, hasta los florindos. Claro. Richard, este tipo de representación de un personaje, vamos a decirlo con claridad. Aislemos un poco el tema de los gastos reservados, que no es poca cosa. Es un caso que explotó en la época del señor Dají. Fue acusado, se fue exiliado, creo que fue a Costa Rica, no sé cuántos años. Aislando eso, no porque sea menor, es la representación de la política económica más dura, el señor Alberto Dají. No es solamente por los gastos reservados, sino por lo que representa. Esa política vieja que el señor Novoa supuestamente se estaba haciendo a un lado, y que hoy nos muestra, pero a flor de piel ante todos los ecuatorianos. ¿Crees que Novoa empieza mal su gestión? Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Empieza recontra mal la gestión. Muy buena la pregunta. No debió de empezar quitándole derechos a los ecuatorianos. Alberto Dají es un restador de derechos, sí, y bien que traja coalición. Alberto Dají, Garzossi, era un político en alza. Se desempeñó como asesor económico del presidente Don Férez Cordero, desde 1900, claro, desde 1986. En el mismo periodo gubernamental pasó a ocupar la presidencia de la Junta Monetaria, para luego convertirse en el ministro más joven del gabinete, a cargo de la cartera de finanzas y crédito público. Eso lo rescatamos en algún momento en la historia. En este cargo, Dají inicia los asesoramientos con el Fondo Monetario Internacional para entrar a su programa económico e implementa medidas orientadas a la reducción de controles en la economía para permitir mayor juego de las fuerzas de mercado. Dádivas. Dádivas, querido Nelson, eso fue en el 2018. El 26 de septiembre de 1986, luego de un proceso que duró más de 30 días, Dají fue censurado por el Congreso. La interpelación se fundamentó en la expedición del paquete de medidas económicas del 11 de agosto de 1986, mediante el cual se desincautan las divisas y se ponen a flotar las tasas de interés. Eso lo dijo la Comisión de la Verdad durante su intervención. Ahí empezó el desastre, ¿no? Claro, termino con esto, Nelson. Te decía que durante la intervención ante el Congreso, en el proceso de interpelación, Dají demuestra un alto grado de capacidad y un mayor conocimiento político en estos temas y deja al gobierno distanciado de la dirigencia social cristiana. En 1987 se afilia al Partido Conservador del Ecuador y de su mano es electo diputado para el periodo 88-92. Y desde 1990 Dají se desempeñó como director general del DRT. De ahí comienza, de ahí comienza la debacle en el Ecuador. La desregulización, Richard. Claro, claro. A ver, empieza con sus políticas la desregulización que luego explota en la crisis del 99. Así es, definitivamente. Luego explota. El gobierno de Durán, Ballén y Dají enfrentó a una mayoría de oposición en el Congreso Nacional, Nelson. De los 77 legisladores, yo recuerdo, si 77 eran, que componían el Congreso, el oficialismo contaba con apenas 15 diputados, ¿no? 12 del PUR y 3 del PSI. El Partido Social Cristiano se posicionó como la primera fuerza legislativa con 21 diputados y el partido revolucionista ecuatoriano, que en esa época lo lideraba Abdalá Bucrán, alcanzó 14 diputados. El gobierno se vio sacudido por estas cosas, pero no tenemos que quejarnos mucho, porque lo que va a ocurrir es lo mismo. Ya, con lo que estaba diciendo en este momento, ya estamos viendo que el señor Dají es el ser viviente del fracaso del Ecuador. Él es la imagen viva de haber llevado al país al fracaso. Definitivamente, el señor Dají se posicionó como un gran hombre. Es un economista que conoce mucho. Claro, es inteligente. Pero conoce, ya, pero está para el Fondo Monetario Internacional. Claro, tiene otra visión. Su trabajo es directo. Claro, la misión de él es diferente. Si él tuviera una misión realmente para con el pueblo, qué distinto viera la economía desde su punto de vista. Pero él la mira desde el punto de vista conveniente para el Fondo Monetario Internacional y para los intereses creados. En todo caso, por ejemplo, lo que ya decía Novoa de tomar las reservas, al menos unos 1.500, olvídate. Eso Dají se lo va a decir. Hermano, eso no se toca. Pero mira el pueblo, las medicinas. Y quiero hablar de esto porque la gente, Richard, no lo entiende. Yo he escuchado a muchas personas que decían ¿Y quién es ese Dají? Ya déjenlo, por favor. Porque hay una generación, hay un asunto generacional que la verdad no le importa y también creo que es un poco el resultado de lo que se vio en las elecciones. Esta generación de que no me interesa, la verdad, me divertí con el tema del cartoncito y le voy a dar el voto a Novoa y ya luego se va enterando. Y lo que resulta al final es Uy, de verdad que este Novoa no hace nada. No hay medicinas, no hay chalecos, no hay seguridad, no hay balas, no hay nada porque la reducción seguirá. Claro, la reducción va a seguir y Dají va a ser lo que le da la gana. Es más, no lo va a dejar trabajar. Pero también acuérdate algo, ¿no? Él tiene que mandar el proyecto a la Asamblea. Él tiene que ya estar conversando con los asambleístas y más con los asambleístas de Revolución Ciudadana para que le den paso a eso si es que lo quiere proponer. Pero eso no le van a dar paso. Tal vez no le van a dar paso, ¿no? Entonces, aunque cierto sector de la Revolución probablemente esté de acuerdo porque también se quería hacer eso para tratar de reestructurar económicamente al país. Bueno, ahí está Construye porque va a trabajar en oposición neta. Sí, sí, sí. Construye, va a ser el grupo opositor al gobierno de Novoa. Aunque digan que no, que van a apoyar, que esto, que lo otro. Por ejemplo, ellos van a hacer la oposición porque ellos están buscando la presidencia en el 2025. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren lavar imagen. Quieren lavar imagen. Ahí está María Paula Romo que ha de querer ver, regresar al Ecuador. Sí, sí, sí. Ha dicho que ella no va a participar en nada con el correísmo. Dos cosas, Richard, porque me parece interesante todo lo que dices. ¿Crees tú que detrás de Novoa, porque la verdad que yo espero equivocarme, ojalá que vea a un Novoa más fortalecido, lo veo muy débil, lo veo muy de cartón. ¿Crees tú, Richard, que en estos planes malévolos, porque decía alguien en política se puede tostar granizo, se trate de, desde el primer día, sacarlo a Daniel para que se quede Verónica, que sí representa la derecha dura, porque de pronto sí, Novoa tiene, no puedo hacer esto, porque lo veo muy débil todavía a Novoa. ¿Crees que exista un plan macabro de ellos mismos, no de la revolución? La revolución ya dijo, perdimos, hermano, te felicito, vaya pues a hacer su gobierno. Sí, señor. Concretamente, construye es mano. Esa es la palabra. Construye, destruye. Construye, destruye. Y construye va a hacer que Novoa pierda la estabilidad. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la asamblea. ¿Cómo lo van a hacer? Haciéndole la vida a cuadritos, imposibles. ¿Cómo lo van a hacer? Queriendo comerse al presidente Novoa. Y va a asumir la señora vicepresidenta y ella va probablemente a hacer todo el trabajo que Novoa no puede hacer. Porque en el fondo, tú dices que es débil, probablemente, pero él está revestido de una coraza de Álvaro Novoa y de todo ese grupo delitoso que tiene, que le deben estar diciendo, mira, hay que hacer así, hay que quitar estos derechos, preséntate como el niño bueno, pero en el fondo firma nomás que tienes la gente que te respalda. El 52% de los ecuatorianos te respalda. Vamos a ver a cuánto baja en el primer mes y en los primeros tres meses de su gobierno. porque acuérdese que según datos estadísticos, el señor actual presidente que quiso ser destituido por la asamblea, no sé si por su ineptitud, el señor Lazo, el señor Lazo también tenía un alto porcentaje de credulidad, pero en dos meses, pasando las 100 horas que dijo, se le desbarató todo. Sí, sí, sí. Cuidado. Y le pasa lo mismo al señor Novoa. Y si eso le pasa al señor Novoa, se lo comen, aunque no les conviene mucho sino hacerle la vida imposible y no dejarlo hacer nada. Claro. Al correísmo le conviene. Claro. Porque viene con más fuerza Nelson. 2025, no hay quien lo tumbe. Pero ahí te voy a decir una cosa, Richard. Yo tengo, yo creo que sí, pero en cambio yo le decía en el noticiero, se lo decía a Rabascal, Rabascal está haciendo otra línea que no sé si vaya por la RC, eso deberán tomarlo muy en cuenta, pero hay una cosa muy clara, Richard. Se lo decía a Carlos, al último nos vemos en manos de los indecisos y al último se nota que es gente que apasionadamente vota por lo que le parece simpático. Es decir, aun cuando la RC se esfuerza en proponer una política cesuda, una política mejor, estructurada, al final los que deciden son aquellos que no les importa eso. Es decir, Richard, yo estoy de acuerdo, pero la RC tiene que revisar también sus actuaciones de campaña y tienen que irse con alguna genialidad por más tonta que parezca al último, porque Richard es una competencia y a mí particularmente la campaña de Luisa me pareció increíble. De hecho, fue mejor que la de Daniel. Visualmente, la campaña de Daniel fue torpe. La de Luisa fue muy bien hecha, músicas, efectos, cinematografía, pero perdió. Entonces, es como el partido de fútbol, ¿no? El que mejor juega, pero al último gana el último gol, pues ñaño, así sea, de suerte. Entonces, decía Carlos, me saco la prótesis y salgo corriendo con la prótesis. Alguna cosa de esas. ¿Crees tú que debería ir la RC por ahí? A ver, yo te digo algo. Sí, Luisa tuvo una hermosa campaña, pero fallaron dirigentes locales. ¿Ya? Por ejemplo, yo veía, Nelson, ya analizándolo de manera muy ética, yo veía las sedes de Novoa llenas de gente, más que sea con un bingo, con esto, con eso. Ok. Las sedes de Luisa las veía vacías. Yo tengo hasta videos de eso. Ok. Yo tengo videos porque me preocupé del tema y se lo traté de enviar al equipo de comunicación, pero como no paran bolas, yo digo, claro, son muy difíciles. Exacto, ¿no? Pero allí había una falencia. Entonces, cuando yo le preguntaba a la gente, ¿por qué? No sé, pero yo iba a ir donde Luisa, pero aquí Novoa está haciendo un bingo. Fíjate tú. Y la gente la jalaban, la jalaban, la jalaban, con el cuáquer, con gorgojo, con lo que sea, pero la jalaban. Pero acá no daban ni arroz con gorgojo, no daban nada, ni los sándwiches, nada. Entonces, la gente comenzó a volcarse allá. Ese es un problema que tienen que corregir. Y lo que tú decías, tienen que ver el candidato. Carlos Rabascal viene construyendo ciudadanía y viene haciendo una campaña de a pie, sector por sector en el Ecuador. ¿Y en qué parte no lo conocen a Carlos Rabascal? Porque ha estado conversando de la mano con la gente de a pie, pues, Nelson. Y eso es importantísimo. Entonces, allí hay que comenzar a trabajar y no dejar escapar oportunidades. Ojalá Carlos vaya por la revolución ciudadana. de a pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!